S&A Computación La tecnología que tú necesitas siempre cerca de ti. Brindamos confianza y seguridad avalada por nuestros compradores. Nuestra reputación es avalada por nuestros clientes con sus calificaciones positivas. Medalla Mercado Líder Platinum. Garantía de 12 meses contra cualquier defecto de fabricación. Contamos con el programa de protección y somos usuario certificado en Mercado Libre. Compra con nosotros. Compra seguro. S&A Computación.